Creo que hay mucha verdad en eso, hay mucha verdad porque sí que es verdad que necesitamos pasión en las cosas que hacemos y esto va a ser necesario y es necesario ya, es decir, necesitamos amar aquello que hacemos, pero sin embargo para mí confundimos amar con las pasiones, y aquello que amas no se me puede ir solo en las pasiones de la vida, entonces porque la pasión es desaforada y la pasión a veces no tiene medida y la pasión a veces no tiene reglas ni normas y cuando me voy en el mundo de las pasiones estoy demasiado en mis instintos, entonces aquellas pasiones también me pueden destruir, entonces el amor por aquello que haces también tiene que tener unas normas, tiene que tener unos límites, hay que amar con límites y hay que amar con normas, porque si no hay unas normas para amar también se me puede derramar, entonces sí que es verdad que necesitamos liderazgo desde el corazón, pero desde un corazón trabajado, desde un corazón que entienda que es pasión, que es amor equilibrado, que es amar a otros sí que es amarme a sí mismo, que entienda el amor en toda su complexión, porque es muy grande y entonces decirlo así y hablar de pasiones como algo como unos caballos desatados puede llevar a que un líder por sus pasiones se cargue un equipo, porque vive a través de sus pasiones y a lo mejor sus pasiones son desaforadas, y hay algo maravilloso que recoge el amor equilibrado que recoge a todos, porque yo amo lo que haces y me junto con gente que ama lo que hacen, pero también tienen que amar el cómo lo haces y desde dónde lo haces, porque esto es lo que va a marcar la diferencia, el desde dónde lo haces, porque no todo vale, es como este concepto que va a ser muy heavy lo que voy a decir ahora y esto va a levantar ampollas. Yo amo a los animales, pero soy cazador. Esto es duro, que alguien te diga que ama a algo y lo mata, es una pasión cazar, y se le van las pasiones. Yo no juzgo si es bueno o malo, simplemente que está viviendo una pasión. La ama, sin duda, no conozco un cazador que no diga que no ama a un animal. Estamos en ese mundo de empresa, en que por nuestras pasiones seríamos capaces de matar. Decidimos cada uno de nosotros.